Triste notas Triste notas ha brotado de mi pecho dolorido Al ver a mi rara Irica convertido en un pantyón De la noche a la mañana enrutando a la nación Al ver a mi rara Irica convertido en un pantyón De la noche a la mañana enrutando a la nación Dios bendito, Dios bendito, sálvanos Diosito, sálvanos Dios bendito, Dios bendito, sálvanos Diosito, sálvanos Así clamaron cinco mil seres, así clamaron al Señor Esa tarde de negras flores cuando iba muriendo el sol Así clamaron cinco mil seres, así clamaron al Señor Esa tarde de negras flores cuando iba muriendo el sol Ay mi rara Irica, pueblito desdichado Con piedra, nieve y lodo quedaste sepultado Ay mi rara Irica, pueblito desdichado Con piedra, nieve y lodo quedaste sepultado De tu fría tumba vine a despedirme Yo vine a despedirme, adiós mi rara Irica De tu fría tumba vine a despedirme Yo vine a despedirme, adiós mi rara Irica ¡Vamos a Mancina! ¡Vamos a Brasil! ¡Todos corran un rara Irica, Gilberito! ¡Adiós!